Episodio número 35 amigos de Nocturland Para este episodio les voy a poner un reto muy difícil No, ya valió mal No, no es cierto, no es muy difícil Pero es algo fácil Es que le den like y se suscriban Pero activando la campanita Y de una buena vez Si me pueden seguir por esta plataforma moradita Se los agradecería muchísimo Link acá abajo en la descripción Próximamente voy a estar haciendo directos de lunes a viernes por allá Sábados por aquí por YouTube Y ya está Quise presentar desde esta parte Para que ustedes tengan esta vista de las alturas Todo verde, todo muy bien Aquí me encuentro con Dayfe Hola chicos Y también con Kitty Hola amigos Hay un motivo por el cual los tres estamos en esta parte Y es que si tú no viste el video pasado No sabrás que está esta cruz Porque eso lo vimos en el video pasado Que de hecho ahorita nos vamos a lanzar los tres Primero se va a lanzar Kitty ya que está aquí Lánzate Kitty, te voy a grabar No caigas en la cruz porque vas a morir Entonces esa es una recomendación muy buena Que ya la deberías de saber A ver, espérame, ahí voy Lánzate Yo te voy a estar grabando desde aquí Vamos Sobrevivió Quédate ahí Ahora tú Dayfe Es tu turno Y ustedes me van a ver desde abajo Porque yo voy a estarme lanzando también Puedes lanzarte cuando tú quieras Dayfe Oh, sobrevivió Yo no voy a estar viendo Me voy a aventar extremo Vamos a aprovechar Vamos No, voy a la pura cruz En ese momento Cell sintió el verdadero terror Ah, ¿qué dijeron, eh? Ah, ¿qué dijeron? Se la creyeron todos Es que venía justo en esta parte Se vio bien extremo Desde abajo, ¿cómo se vio? Sí, yo pensé que iba a sacar la cruz Yo también Venía justo No sé cómo le hice Por cierto, rapidísimo Aún no me alivio del dolor de garganta Por eso es que quizás en este episodio También escuchen mi voz un poco rara en ocasiones Voy a tratar de que no sea así Pero yo les aclaro Para que ustedes no me comenten Oye, Megandroid ¿Qué te está pasando? ¿Te está cambiando la voz? Pues no Solo estoy enfermo en la garganta Pero para el próximo episodio O el directo del día sábado por aquí Ya no voy a traer este dolor de garganta Y voy a hablar bien más de tres horas Tengo varias cosas interesantes Que hacer en este episodio Aprovechando que estamos aquí Les explico Oye, Megandroid ¿Qué nos vas a explicar? ¡Rápido! Quiero saber ¿Por qué estás enfocando a la cruz? ¿Vas a hacerle algo a la cruz? Pues afirmativo Vamos a hacerle una buena decoración Un diseño más de miedo Esta cruz de madera no da tanto miedo Pero le vamos a poner bloques oscuros Así tal cual como dejamos La cruz de la parte de arriba No sé si le voy a poner Estandáteres de iliano Cosas así Pero ya veremos Eso lo voy a hacer en este episodio Con más cositas Que no les voy a spoilear ¿Qué tú estás haciendo ahí, Deife? Ah, estoy adjuntando arcilla ¡Eh! ¡Me encontré una concha! A ver, voy para allá, Kitty ¿Pero para qué tú quieres las arcillas, Deife? Si es que nos puedes decir Para los ladrillos Ah ¿Vas a hacer alguna pared de ladrillo? ¿De decoración o algo? Sí, donde está mi Para hacer carnita Ah, por cierto, Deife ¿Hizo un asador? ¿Qué tú me estás lanzando, Kitty? La concha Pero si Yo no ocupo la concha Yo pensé que la ibas a ver Yo pensé que era otra cosa, Kitty No sé Eh, la ibas a ver No, no te la ibas a llevar Ah Es que, es que No sé, se encontró una concha Quizás estaba caminando o algo Se me hizo extraño Pero ahí te va la conchita Vamos a ver si ya están todos listos Los cultivitos No Le falta el trigo Hay unas cuantas cositas verdes por ahí Lo vamos a dejar descansar un poco Ey, yo creo que me voy a salir ¿Por qué, Kitty? Para ver cómo van a ser mis cultivos No, no, no Nos quiere abandonar, amigos Nos quiere abandonar Ya no quiere salir en la serie No Lo descubrimos Un poquito nomás No, sí, está bien, Kitty Puede salir un poco Les recuerdo Kitty y Deife de repente Se ponen a mirar ideas por Pinterest O por YouTube Y cositas así Antes de bajar Voy por un pequeño cartel Que no sé si me lo puedo craftear A ver, cartelito ¿Dónde estás? Creo que ocupo Madera de jungla Porque los carteles Los estoy haciendo de madera de jungla Entonces vamos a quitar un poco ¿Dónde habrá madera de jungla? No lo sé Es muy difícil encontrarla No te sé el sarcasmo Porque hay por todos lados Ya que no me gusta a mí esta Pero la utilicé para los carteles Lo cual voy a seguir utilizándola No ocupaba mucho Con estas siete Es más que suficiente Vamos a ver cuántos cartelitos me puedo hacer A ver Oveja Quiero que todo esto esté verde ¿Qué estás haciendo quitándolo? Amigos Tápense los ojos No, no, no No quites No quites Te iba a dar una oportunidad Te iba a esconder Cuando se taparan los ojos Sí, pero no vamos a llegar a ese extremo Simplemente Tápense los ojos Dos segundos, amigos Ahí está No sé La desaparecí Soy Houdini No sé qué pasó Y la lana y la chuleta ahí Volando Si se preguntan ¿Por qué se veía polvo? Es parte del show Se veía humito Porque la desaparecí Y se pregunta ¿Por qué había experiencia? Me agradeció Que la mandara A un lugar mejor Miren Este tipo de bloque oscuro Que se llama bloque negro Voy a ponerlo En la cruz De esta parte Se va a ver mucho mejor No le voy a poner Estándar Teresiliano A lo mejor le agrego Un marco Con carne podrida Que tengo mucha de seguro Por ahí en los cofres Pero ya Nos hacemos los carteles Si es que puedo Ya los vi Letreritos de jungla ¿Por qué les cambian el nombre? No me gusta que se llamen letreros Prefiero que se llamen carteles Que por cierto Ya tengo basurita Con la basurita Nos metemos Aquí al subterráneo Tenemos a Doquín Ya le pusimos Unos cuantos cartelitos Acá nada Aquí sí Minerales Preciosos Como yo ¿Verdad? Ah ¿Verdad? Un mega guapo Guapísimo El más sexy De todos los sexys Me voy a ahorrar Estos carteles Que son nueve Porque no sé todavía Que voy a poner aquí Simplemente He puesto Algunas cositas Quizás en el directo Pues deje más cosas aquí En estos y en todos Pero ahorita En basurita Vamos a dejar El diente de león Que no me sirve La arena tampoco Carne podrida Sí me sirve Recuerden que va a ser La decoración de la cruz Estos tablones no Semillas de betabel No Me las regaló Dave En el video pasado Pero gracias Pero no me gusta Tanto el betabel Ni siquiera en el micro Se me acaba de ocurrir Algo bueno Para hacer acá en mi casa ¿Qué cosa Kitty? Ah pues Voy a hacer así Como tipo patio Ajá Pero Bueno Ay no Mejor ahí No me encuentro Ah Ah en chiquito Ok No supo ni como Nos iba a explicar Pero está bien ¿Qué pasó Kitty? Me chingó una araña Ay 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 Ok Me mató una araña Sí mira Vamos a dejar aquí Ya está Toda la basurita Yo creo que Sí voy a ocupar Ponerle aquí Basurita también De una buena vez Ya saben que Hay mucha basura En Minecraft Que no es basura Ya les he explicado Para que no digan Megandre ¿Por qué le dices basura? Todo sirve Megandre Recicla Sí pero hay muchas cosas Que no vamos a ponerlas Exclusivamente En un inventario Como por ejemplo Un cofre Para ponerle A pura carne Podría Pues no ¿Verdad? O un cofre Para pura andecita Tampoco Es difícil Es más común Encontrar tierra Doquín Etcétera Etcétera Que a la andecita O la diorita Por eso aquí En esta parte Vamos a ponerle Basurita Ya sabemos Que cuando queramos Algo Raro Posiblemente Lo encontremos En la parte De basurita Y si queremos Algo en especial Como por ejemplo Minerales Pues ya sabemos Que nos venemos Para acá Y ya está Acuérdate que era Basurica No basurita Sí Kitty Pero basurica Es la tuya Y basurita Es la mía Y no sé Cómo Dave Le vaya a decir A su basura O a lo mejor No le dice basura Y le dice Reciclado Oigan No me gusta Que esté lloviendo Pero Si se está llenando Mi piscina Está bien Pero como Minecraft No tiene lógica Ya lo hemos dicho Muchas veces Alguien que me ayude Quitando la lluvia Recuerden Que no podemos hacerlo De día ni de noche Porque ya se prohibió Aquí en el Minecraft No en el Minecraft Pero en la serie Nocturna Ya les dije Que no lo vamos a hacer De día ni de noche Para que todo esto Se vea con continuidad Todo esto tiene que estar Muy bien Lo quitamos O lo dejamos Como no estamos en directo No sé lo que están diciendo Ahorita amigos Por eso me gusta Estar haciendo directos De repente Quítalo No quité Pero le faltan aquí Mira No lo voy a estar quitando Porque todavía no tengo Qué más sembrar No quiero volver a sembrar Trigo Que no está mal Pero Sería mucho trigo Aprovechando que es de noche Vamos para la parte Esta de arribita Miren Tengo una piscina Por si no vieron El episodio anterior Voy a quitar esto Pero me estoy dando cuenta De que no me traje Los bloques negros Por un demonio Lo que faltaba Tenía que ser Esta teletransportación Quizás en basurita Tengo esos bloques No los tengo Acá Tampoco Oigan Le regalé Mis bloques Negros A una de ustedes A mí no ¿Bloques negros de qué? ¿Del nether? No No me digas Que tengo que ir Al nether No Yo no quería ir En este episodio Pero antes Voy a ver los cultivos De Deife Que ya me estuvo diciendo En episodios anteriores Que vaya a verlos también Entonces Espérame Deife Voy a comer tantita sandía Así bien guapo Comiendo de noche Buenas noches Deife Vengo a la visita De tus cultivos Mejor ya me voy Porque me estás humillando Se cancela Ya se termina el episodio Amigos Nos vemos hasta la próxima No no es cierto Porque si Me está humillando un poco Miren Están muy bien Estos cultivos Tienen muy buena iluminación Muy bien colocada Y muy bien todo Si Ya Tenía que decirlo Miren Tiene betabel Tiene también zanahoria Tiene por acá trigo Que no le ha puesto El cartelito de trigo ¿Y el cartelito de trigo Deife? Es que No sé Ah No Pues yo tampoco Miren Aquí tienes zanahoria Nos vemos Casita Nos vemos Esqueleto Que ahorita te voy a tortear No Se vino el esqueleto También Justo donde quería salir Perfecto No los agarré Agarramos los bloquecitos De piedra negra Ahí está Es que me gusta mucho La piedra negra Para decoraciones Así De miedo Se ve todo Más tenebroso Se imaginan Que haga una base Oscura Eso va a estar muy bien Próximamente Quizás me pongo A crear algo bueno Con esta piedra oscura Pero ahorita De momento Lo ocupo Para la decoración De la cruz No ocupo tanta Ya me estoy excediendo Pero aprovechando Aprovechando el buxito Ya nos están escuchando Con las voces de ardilla Necesito hacer esto rápido Ya que Posiblemente después Ocupe más Pero de una vez la voy a tener No sé si tú Kitty o Dave Vayan a ocupar piedra negra después Pero Pero Kitty Creo que con esta te puedes hacer otra Mira piedra negra pulida Son con cuatro piedras negras normales No Veremos así que juntamos Sí está bien Igual No van a ocupar bloques de magma Dando aquí cerca No yo no ¿Tú viste? Ah sí sí Es que miren Está bien como para poner Una hilera nomás de seguridad Yo me excedí Puse tres Porque ya saben que yo soy extremo Por eso puse mucha iluminación en mi casa También para que no se acercaran los mobs Y es que aquí tengo un stack A ver Stackcito Quiero tener nada más un stack Y ya me voy Es que de hecho para la cruz Voy a ocupar exactamente Unas cinco o seis No lo sé Ya tenemos el stack No, 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 no Quitando tierra ¿Para qué Kitty? Yo tengo muchas Ah, ok, ok, ok Ya te entendí Están quitando tierra Están limpiando Yo pensé que quería tierra Pero yo tengo tierra No sé por qué no me pides Limpiando Perfecto Sí, tengo muchas hojas Pueden ir a agarrar Todos los que ustedes quieran Pero tampoco no me quiten todo No tiene ¿A cuándo dice? A ver, acuérdate que no hay problema Puedes pensar rápido Porque estamos a la hora de dar día Cuenta como pensar el doble 52 De esos bloques de magma tengo Qué buen servicio Te voy a poder dar mucho dice Para aprender Un mechero, chisquero Encendedor No, no Carbón Oh, un buen carboncito Tengo mucho Claro, dice la basurita No, veo nada Si no tengo la basurita Lo tengo aquí conmigo Pero qué Kitty ¿Dónde está mi carbón? No tengo carbón No, yo tengo carbón Pero yo sí tenía Tenía mucho Ah, ya sé Ahora sí ya tengo La piedra queridísima Vámonos para esta parte Y se está haciendo de noche Me sirve Sol Ya vete En este momento Si no te quiero Puedes irte Lo más rápido que puedas Vete Sol Ahí está Me hizo caso Ya tapamos el solecito Claro Como si se pudiera tapar Verdad Ni siquiera Ni que estuviéramos En la vida real Para taparlo Con un dedito Cerrando el otro ojo Si, no creo que sea El único loco Que lo haya hecho Verdad Ponemos Esta piedrita por aquí Y empezamos a construir La cruz Ya está Ya quedó la cruz Perfectísimo Ya agarró un tono Más tenebroso Ya no se ve así como Ay, una crucecita Qué hermosita Qué guapa Ay, no me gusta Que se haga de noche Me encanta No sé por qué Ahora ya quiero Que se haga de noche ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque tengo iluminada Mi casa Pero falta iluminación En esta zona Ponemos esto Aquí en el medio Porque vamos a poner La buena carne podrida Que no sé dónde la tengo Aquí está Carnecita podridita O también puedo ponerle Este cubito No, siento que Se vería mejor La carne podrida Se ve como un botón eso Ahí está Bien esto Es que no tengo ya Más cosas Podría ponerle Estandarte Es de iliano Pero no tengo O sea, ni de broma Tendría que ir a buscarlo Pero de cuál es De los club de matones Sí, del club de matones ¿Tienes? Sí A ver Teletransportate En tres Dos Uno Mi hermana va a aparecer Justo enfrente de mí Ya Después de mucho Ya está Kikiti Ustedes no tuvieron que ver Mucha espera De lo que yo estuve esperando Porque con un solo Recortecito Y ya está ¿Cuántos me diste, Kitty? Te di tres Excelente Ah, con que los que le iba a dar a Deife Tú te los habías pillado Porque nunca te di a ti ¿Verdad, Deife? No, no sé Ahí los tenía en un cofre yo Sí, para mí ¿Qué eso pasó, amigos? Porque se perdieron varios estandáteres De Ileano Se me hizo rarísimo Ay Yo no quería que se pusiera así Quiero que esté acostado Méndiga, Alfondita No se va a poder ¿Y si chisteo? No, tampoco Eh No, yo no quería que se viera así Acuéstate Vamos a colocarlo aquí Está bien Aquí sí no me incomoda Y si ponemos otro acá Y otro acá Y otro acá ¿Se imaginan que se encuentran esto De noche? O sea, no van a poder dormir Quizás sea una maldición Que le pusieron los estandáteres De Ileano Ya iba a despedir este video Pero Voy a ir a la casa de Deife Porque me va a enseñar Algo en la parte de arriba Que está haciendo Bueno, que ya terminó De hecho Es donde se van a hacer las fiestas Que yo se lo voy a copiar Porque lo voy a poner Arriba donde está mi piscina Ya se imaginarán Ahorita lo mencionamos hace rato A menos que no haya puesto esa parte Pero espero que sí la haya puesto Y Vamos para allá mejor Es un asador Y ya tiene aquí cocinado Unos chuletones Unos buenos cerditos Que antes eran cerditos Pero ya Son chuletas ¿Qué pasó, Deife? ¡Oh, se ve bien chilo! ¡Así les hizo! ¡Así les pegó unos cachazos con la espada! ¡Miren! ¡A ver! ¡Así agarró al cerdo! ¡Trás! 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 ¡No! ¡Ojo! Me gusta esta pared de ladrillos Posiblemente Haga un espacio de ladrío Por allá Que ya está agarrando color mi casa Ya no pueden decir ¡Mega Android! ¡Que no está tan decorada! ¡Mega Android! ¡Le falta color a tu casa! ¡Sí! De momento Sí le falta poquito Pero no tanto como antes Me gusta lo que estoy viendo Deife luego me va a hacer Uno de estos Yo le voy a ayudar A contar los materiales Y todo eso En aquella parte Ahí lo va a hacer Ese asadorcito Se lo voy a agradecer mucho Vamos a estar Bañándonos en la piscina Y aparte Vamos a estar Guisando un poquito O asando Carne Y todavía falta Poner mesa ¿Pero qué? ¡Hombre Dave! Esta es una buena Terracita ¿Eh? Ya se imaginarán Lo que les quiero decir Y es que Hasta aquí vamos a dejar Este episodio Amigos Si les gustó Ya saben que nos pueden regalar Un like Compartir este video Con todos amigos Suscribirse si es la primera vez Que ven uno de mis videos Y ya saben que el canal De mi hermano De mi hermana Y de mi novia Están acá abajo En la descripción Síganme por la plataforma Moradita Que próximamente Voy a estar haciendo Directos por allá De lunes a viernes Así que atentos Me van a tener casi Todos los días En dos plataformas Youtube Y la moradita Y nos vemos Hasta el próximo Video O Directo Bye Me voy a morir Agradecido con el de arriba